...que se están comenzando a conocer, algunas todavía no se han oficializado, pero ya se están comenzando a conocer, y nos vamos a meter en política aquí en la provincia de Buenos Aires, porque hace un par de días se conoció quiénes son los representantes a la gobernación en la provincia de Buenos Aires del sector que acompaña a Javier Milei. Y en este caso estamos en comunicación con el precandidato vicegobernador bonaerense por la libertad avanza, recordemos que Carolina Píparo va a ser quien encabeza la lista como candidata gobernadora, y en este caso estamos en comunicación con Francisco Oneto. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo te va, José María? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Francisco, finalmente hace un par de días conocimos tu nombre como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ya de lleno en la política. ¿Te costó mucho tomar esta decisión de aceptar una propuesta así? No, cuando la gente es correcta y el proyecto político es viable, coincide con los lineamientos ideológicos de uno, la decisión es simple. Cuando Caro me llamó, no hubo un segundo en aceptar la propuesta. Y a partir justamente de esta aceptación, ¿cómo fue tomado por tu grupo íntimo? Cuando digo esto es porque uno puede pensar, sos un abogado reconocido, una persona que tiene un buen laburo, un laburo que le gusta, y la política por ahí para mucha gente está como mal vista. ¿Alguno te llamó y te dijo, estás seguro, te vas a meter? ¿Cómo fue recibido? Mirá, la política, eso es lo que tenemos que sumar, ¿no? Gente que se mete en la política no porque lo necesita, sino porque lo ve necesario para... Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a recuperar la comunicación con Francisco Neto, que es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, el partido que encabeza Javier Milei, y que hace un par de días justamente conocíamos la conformación. Recuperamos la comunicación con Francisco Neto. Francisco, así que en este caso decías que es bueno sumar a la gente, gente nueva a la política. Gente nueva y gente que no va a sacar, sino a aportar a la política. Esos comentarios de ese tipo los recibí, la respuesta fue la respuesta que siempre doy. Todo es político, y si no sos parte de la política vas a ser víctima de la política. Por más que tengas una buena carrera en el sector privado, que la sigo manteniendo, yo soy abogado y seguiré siendo abogado, lo cierto es que eso puede verse afectado por una mala gestión a nivel provincia en este caso, y eso es lo que debemos contribuir para solucionar. Francisco, si tienen la suerte de ser acompañados por el voto de la provincia de Buenos Aires con Carolina, ¿por dónde pensás vos que habría que ir en lo que hace políticamente? ¿Dónde habría que buscar los mejores cambios para todos los que habitamos en la provincia? Creo que la provincia de Buenos Aires hoy está... Bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia llena de carencias. Lo que pasa es que, como estamos en un país que tiene provincias con más carencias, decimos, bueno, algunos pensamos que la provincia de Buenos Aires es una panacea. No, es el tuerto en el país de los ciegos. Tiene carencia en todos los aspectos. Desde mi lugar en la fórmula voy a aportar a lo vinculado con la seguridad con la justicia, que es lo que, si mejora, va a permitir a los ciudadanos recuperar la calle, ¿no? Es increíble que... Yo, cuando era chico, salíamos en el verano todas las noches a la vereda con mis abuelos, estar con los vecinos. Hoy nadie lo puede hacer, porque te asaltan. Eso tiene que volver a recuperarse. Eso crea una sociedad contenta, una sociedad feliz y una sociedad contenta y feliz a producir más de lo que puede producir con cualquier plan específico a esos fines. Cuando tuviste la posibilidad que Carolina Píparo te ofrezca la posibilidad de acompañarla en esta llegada a la política bien de lleno en una elección en la provincia de Buenos Aires, que es una elección compleja, sobre todo por ser un partido nuevo que tiene una intención de voto interesante, al menos en lo que hace justamente a todas las encuestas previas que hay. ¿Tuviste la posibilidad también de hablarlo con Javier Milley? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué te pidió? Perdón, no te doy la pregunta. ¿Qué te pidió para estos días previos a la elección? No, nada en especial. Javier Milley sabe la clase de personas que soy y me dejó librado a nuestro criterio lo vinculado con todo lo que tiene que ver con la campaña. Nada en especial. Aparte que es un espacio liberal donde cada cual piensa, por supuesto, dentro de una misma línea, pero piensa lo que le parece. ¿Están trabajando ya en el armado de todo lo que tiene que ver con las listas, no solamente a nivel provincial, sino en cada uno de los municipios? ¿Están en ese trabajo ahora? Eso se viene trabajando hace rato por parte del espacio en general. Sí. No de los candidatos, sino por parte del espacio en general. Y si hacemos uno de los temas que, bueno, vos sos abogado, dijiste, vas a seguir siendo abogado. El tema de la justicia a nivel nacional, el tema de la seguridad a nivel provincial, son temas que hoy está en la preocupación de la gente cuando vos tenés la posibilidad de hablar con un vecino de cualquier barrio. Más allá de lo económico y el tema inflacionario, el tema de seguridad y la justicia está como de los principales. Sí, sí, yo creo que el tema de justicia y seguridad es uno de los temas principales fundamentalmente porque hoy es inexplicable que sea el ciudadano que se defiende ante una situación de un grosero ataque y que tenga que explicarle al juez, estando detenido, por qué se defendió. Y que tenga que justificar por qué no se defendió de otro modo. Y que se exijan ese tipo de explicaciones. Eso es algo que es cuestionable y tiene que solucionar. Y también, por supuesto, tiene que solucionarse todo lo vinculado con la institución policial que tiene que funcionar de manera óptima. Los agentes tienen que estar en mejores condiciones. También tienen que ser severamente controlados y sancionados cuando se aparten de sus funciones. Pero mientras se mantengan dentro de sus funciones, tienen que ser completamente respaldados por el institutivo. Completamente. Francisco, hemos visto hace un par de días imágenes que venían desde Jujuy por un hecho puntual que fue el cambio de una constitución provincial. Y después los hechos que vimos, ¿no? El ataque hacia la policía, la respuesta de la policía, para mucho represión, para otros una manera correcta de actuar. Pero también hemos encontrado una discusión política que hablan desde algunos sectores que pueden venir desde el oficialismo y desde el Frente de Todos o Unión por la Patria y también de los sectores de la izquierda que dicen que si la derecha gana, hablando de la derecha de Juntos por el Cambio o de la Libertad Avanza, esto es lo que se viene. ¿A vos te parece que esto puede ser así? Por supuesto que esto es lo que se viene. Que se preparen si la derecha gana, porque las clases son para circular, las clases no son para protestar. El derecho constitucional a la protesta es un invento de los zurdos y subversivos y no existe en la constitución. El derecho constitucional es el de peticionar ante las autoridades. Todos esos que estaban tirando piedras en Jujuy son de organizaciones que tienen sus profesionales para peticionar el modo que corresponde. Y como es la constitución nacional, el pueblo no delibera ni gobiernos sino por medio de sus representantes naturales que son los diputados y los senadores. Entonces, si quieren pelear la reforma, que la peleen adentro. Si van a infringir la ley y van a atacar a las instituciones, la policía va a estar presente para reprimir de forma legal y con toda la ferocidad que sea necesaria para neutralizarlo. Porque la libertad se administra a través del orden. Y lo que va a haber es orden. Eso es lo primero. Después discutimos lo demás. Pero a partir de ese orden no puede... Hacen bien en tener miedo. Hacen muy bien en tener miedo. Pero a la vez no pensás que eso puede ser como una espiral de violencia. La violencia la generan los que salen a proteger a la gente, a sacar a la policía, a las instituciones. Eso genera la violencia. Y la violencia es como el fuego. Se corta con más violencia y el lado correcto. Si no, vayan a preguntarle a los aliados cómo acabaron con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Si fueron a pedirle por favor en un concilio que se retire. No. Hubo una guerra. Y si quieren guerra, va a haber guerra. No hay ningún problema. ¿Pero pensás que eso puede ser posible? ¿O pensás que puede ser una declaración que pueden hacer desde los sectores que piensan diferente, ya sea del oficialismo o de la izquierda? ¿Lo declaran como para meter miedo en la gente sabiendo que eso no va a ser así? No depende de nosotros si es posible o no es posible. Depende de si los sectores que atentan contra las instituciones se mantienen dentro de la norma, eso no va a ser posible. Si salen de la norma, lo vamos a prometer adentro de la ley. ¿Cómo eso corresponde? Y esto es más de respuesta a tu pregunta. Creo que no va a ser posible. Es la típica bravuconada de los sectores de izquierda. Cuando encuentran una respuesta acorde, se deben a victimizarse y decir que les lastimaron. Y por supuesto que te van a lastimar. Si estás atacando a las instituciones, ¿qué esperás que pase? Francisco, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted por el llamado a su disposición. Un saludo. Francisco Neto es precandidato a vicegobernador bonaerense por la Libertad Avanza, encabezada en la lista por Carolina Píparo.